Hola a todas y todas, bien, esta primera vez que hago un vídeo hablando yo personalmente me ha gustado este formato al verlo en otros vídeos de compañeros, se me hacen a menos verlos así y por eso me animo. Bien, en este vídeo os voy a tratar de explicar un poco mi experiencia personal pescando calamares desde embarcación con la técnica de tip room, una técnica que me ha resultado fácil de aprender y muy efectiva a la hora de pescar. Iré combinando textos con mi voz y espero que os guste este vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Bien, ese cronómetro que habéis visto en la parte izquierda baja de vuestra pantalla es la simulación del cuenteo mental que llevo en los primeros lances del egi. Es lo que tarda en llegar a tocar el fondo el egi. Es importante esto para saber qué tipo de egi tengo que poner en la profundidad que estoy pescando y según el día que haga. Hoy es un día calmadito, sin corriente, ni ningún tipo de viento y casi sin ninguna deriva. Si cambiasen las condiciones de viento o de corriente, también cambiará el tiempo que tarde el egi en descender a tocar el fondo, por lo que deberemos coger un egi de más peso o aplicar otra técnica distinta a la que vais a ver en este vídeo. Son aproximadamente las 4 de la tarde, el sol todavía está bastante alto, así que intentaré buscar los calamares lo más profundo posible, que es normalmente donde se encuentran a estas horas centrales del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, deciros que estoy pescando sobre una profundidad de 29-27 metros y para eso estoy usando X de tamaño 3,5. X que bajen bien, que tengan una velocidad de bajada superior a los X normales que se usan en costa y que mantengan la estabilidad en la corriente de una manera adecuada, como son los X de Guncraft y los X de Breden 13, los X de Maru Neo, que estos me gustan especialmente porque el plomo que tienen como lastre es una especie de granquilla que les hace tener un nado muy natural, que los hace situarse de cara a la corriente siempre, mientras hacen el descenso, y especialmente me gustan mucho para pescar desde embarcación, este X de Breden 13. Aquí os enseño ahora con una flechita roja, a ver si podéis apreciar, la granquilla que tiene este eggy. Unaquilla que parece la orza de un velero pero que mantiene la estabilidad del eggy en la corriente, que es una pasada. A veces hay que limpiar un poquito el eggy porque los deja manchado de tinta, sobre todo estos calamares pequeñitos que son bastante cabroncetes. Cuando ya tenemos el eggy muy cerca del barco, o casi en la vertical, lo que podemos hacer, o lo que hago yo, es subir el eggy con 3 o 4 jerks un poquito sobre el fondo, mantengo la línea tensa un rato y luego lo vuelvo a dejar descender abriendo el pick-up y soltando la línea sobre el agua de forma que esta flote y nos fijamos en cómo esta se va sumergiendo a la vez que el eggy va bajando hacia el fondo. Si vemos que la línea para desumergirse es que o has llegado al fondo o has tenido una picada de calamar. Y entonces hay que estar siempre muy atentos para clavar lo más rápido posible. De lo más importante en el Tip Room, es tener una caña precisamente de eso, de Tip Room. Una caña adecuada para Tip Room con puntera extremadamente sensible que nos marque claramente las picadas. En este caso yo estoy usando la Taiwark Salty Shaped Up Tip Room, que además de su extrema sensibilidad, puede lanzar y puede manejar eggy hasta de 55 gramos. Como digo, es muy importante tener una caña adecuada para hacer esta técnica de pesca Tip Room. No vale cualquier caña, no puedes usar una caña normal de spinning ni una caña de rock fishing. Tiene que ser una caña especial para Tip Room. Es importante también llevar el freno del carrete en el punto justo de que cuando algo te frena el leggy o das la clavada, te saque siempre un poquito de hilo. Tiene que llegar El carrete que necesitamos para pescar esta técnica debe ser un carrete ligero, tamaño 2000 a 3000, que sea equilibrado con la caña y que tenga una buena sensibilidad a la hora de ajustar el freno. No necesitamos que el carrete tenga un freno potente que aguante muchos kilos, sino un freno de calidad que tenga una salida de hilo progresiva y suave para así poder evitar que en la clavada o en un jerk podamos desgarrar el calamar. Antes de cerrar este vídeo me gustaría deciros que visitaseis los enlaces que os dejo en la descripción del vídeo, ya que a mí me han servido como guía de referencia para iniciarme en esto de la pesca egging y tip room. ¡Gracias! 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 Bueno, voy a dar por finalizado este primer vídeo de cómo pesco yo los calamares a tip run desde mi barco Haré otro vídeo para explicar más cosas, ya que se han quedado muchas en el tintero Entre las cuales explicaré un poco por las zonas que me gustan a mí para buscar los calamares a tip run Las zonas de pesca Y trataré de explicaros muchas otras más cosas que no os he explicado en este Porque se me hacía muy largo el vídeo y tenía miedo a aburriros Espero que os haya gustado y que os suscribáis al canal y estéis atentos al siguiente vídeo Un saludo